Hola, soy Rola y este es un día productivo al chile. Hoy no fui al gimnasio, no saqué a mis perros a pasear y tampoco hice mi journaling en la mañana. Otra vez me enfoqué en la edición de mis videos y ya por fin terminé mi primer video de YouTube. Por eso estos días he cambiado un poco mi rutina. Pero aún así me desperté temprano y aproveché mi mañana para editar. Luego me acabé el agua potable sin darme cuenta y tuve que hervir agua para ponerla en la cafetera. ¿Era eso o no había café? Y pues siempre, siempre, siempre debe haber café en mis mañanas. Seguí editando en ratos y qué difícil es encontrar canciones que vayan con un video. Batallé bastante para encontrar las buenas. Y en la mañana no me fui en bici a la oficina porque la había dejado ahí mismo. 37 grados, está hirviendo. Aunque no quiera, 5.45, vamos a darle. Entonces para allá en la mañana usarla tenía que irme en ella a mi casa. Estoy empapado. Y como no estaba planeado no traer ropa deportiva, entonces estuvo chistoso irme así. Llegué como si acabara de aventarme un chapuzón en una alberca. Saqué a mis perros a pasear y corrimos un poquito y este fue otro día productivo, pero al chile. Sin maquillar donde todo es perfecto porque no lo fue, pero avancé en todo lo que quería. Eso es el chiste. ¿A ti cómo te fue hoy?